Venimos para darte mil gracias En tu presencia porque tu sangre nos redimió Vayamos suerte entre los santos Gracias te damos, eterno Dios Tus pensamientos expresados Hoy te adoramos, tu buen salvador Tus hijos hoy manifestados Te tributamos, tu amor Tus pensamientos expresados Hoy te adoramos, tu buen salvador Tus hijos hoy manifestados Te tributamos, tu buen salvador Somos tu sangre y tu palabra Granos del trigo del sembrador Somos la esposa de Jesucristo Y el día es quien la preparó Envías de padre a rescatarnos De las prisiones de Satanás Para llevarnos a la palabra Con el mensaje para la edad Tus pensamientos expresados Hoy te adoramos, tu buen salvador Tus hijos hoy manifestados Te tributamos, tu buen salvador Tus hijos hoy manifestados Hoy te tributamos, tu buen salvador Tus pensamientos expresados Tus pensamientos expresados Tus pensamientos expresados Y adoramos, tu buen salvador Tus hijos hoy manifestados Tus hijos hoy manifestados Tus hijos hoy manifestados Tus hijos hoy manifestados 支持 Gracias por ver el video.